Sin parar Voy a tener ahí más de mil vídeos subidos Todos los días Subiré vídeos No, si Si los subo porque Imagínate que alguno peta Subo pues ahí, si hubiera algún montaje También que otro, lo que pasa es que los montajes Me tiene que apetecer hacerlos A ver, montajes podría hacer todos los días Porque todos los días me hago muchas kills Pero, pfff, un pateo tío Hay que editar Me mata, me mata a mi mismo con la clima Y no sé cuántas kills tengo Ahora después veo cuántas kills tengo ¿Lo pillamos respawn? Mierda Vente aquí arriba, vente aquí arriba Está el típico toca huevos aquí día ¿Qué te pasa, bro? Ahora voy a ir a ir a la calle Ahora voy a ir a la calle Para no voy a ir a la calle No te han matado No Estoy yendo bro Si tuviera el silenciador No, cuidado atrás Están peta el culo, ¿no? Y yo se lo he botado a otro Ya Si, pero Aquí ya no hay gente O ya, ¿no? Muerto No hay más ya, ¿no? Si, si Aquí hay alguno más Muerto Hay uno que no se la juega Que se me ha puesto a disparar desde todo cerca En plan, si más Si Si supieran los tiros que doy Y me matan Y no lo, en plan como que le doy Pero no mata a mí Así me hago más triple, loco Loco Yo creo que si yo Ya quise pillar respawn en un sitio Que lo flipas Este equipo flipa, ¿eh? Todo van con trajes que alucinas Ya, ya Ya, ya Cheetos, ¿eh? Ya, y uno, tío Que me tiene hasta la punta de la polla, tío Espera, bro Espera, bro Que acabo de ver a uno Como le peta A uno que le ponen la cabeza Y no ha muerto Vale, hay uno campeando En un En En los matorrales, ¿eh? Que va a morir ahora Bueno, ¿en serio, tío? ¿Estás conmigo? Tío, me han pillado recargando Estos dos siempre están aquí, ¿eh? Hay cuatro, hay cuatro, bro Hay que ir ya Quiero grabar ¿Dónde está? Siete Ocho Buah ¿Has visto eso? ¿Va cuánto me he cargado? De los mil diecinueve A ocho Uno detrás de otro ¿Eso qué es? ¿Habén cambiado? ¿Y qué? Mi compañía ¿Habén estábamos en un acto? Sí ¿O a mi no? ¿Habén ahora de los mil? ¿Cuánto me he cargado? ¿De qué? ¿De qué pago en menos? ¿De qué? ¿De qué? Si, para lo que pago en menos 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 Hay un franco que igual mañana lo pruebo Que parece rápido Uno que lleva un pavo No sé cómo se llama Después lo miro y te lo digo Que guarra ¿Con qué? ¿Con Jesús? ¿Por qué? ¿Quién te lleva bien con él? ¿Y si tú me ha llegado ahí por la espalda? No, pero ¿pero qué? ¿Qué ha pasado? Nada Me cago en el Pablo PMS Pero no hay que pelearse Vale Qué malos que son, por Dios Te lo juro Buah, bro, yo estoy encerrado, tío ¿Ventrás de la caja? ¿Cómo? Ah, volteo y escudo, bro Sí, por favor Mira, mira, mira Aquí Era ahí muerto Mevantame, bro Te puedes levantar tú, eh Dándole a la X Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Cuánta gente Hostia, cuánta gente, tío He pegado un tiro Que ha pasado por Madre mía Por lo menos cinco o seis personas Sí, sí, sí Tal cual, eh He visto cinco personas ahí Y he pegado un tiro Y no le he dado Bueno, le he dado a dos Pero a los otros cuatro no ¿Cuatro? Fua Hay un arbusto, bro A mí me están pillando el truco, tío Porque me están disparando Justo donde me pueden ver las pies ¿Pero por qué no salta la Claybo? ¡Qué humedad, tío! A mí me van a poner Franco Yo estoy con el Franco todo el rato Madre mía Vale, bro Le pillo Le pillo respaldo entero Sí, sí Yo he encontrado un sitio Que pa' qué Que como se asomen Que sitio, tío El staycrow to die The rider Es difícil el sitio ese, eh La verdad ¿Tú qué haces ahí, tío? Es que Hay uno que no para de campear, tío Menuda colateral que me he hecho Lo he visto Lo he visto A ver, pero ¿dónde te vas, bro? ¿Dónde estás? Ahí ¿Cómo? ¿Cómo? Que tío Me han reventado la puta vida, tío Qué cabrones Van todos a Franco, eh Se han picado, eh Han visto que no paraba de reventarlos Y se han picado Ahora empiezo yo Sí, pues yo acabo de empezar Menos uno, tío Ese es un mierda Además de que lo expulses, loco No, no lo expulses Si en verdad nadie vota Bueno, yo por lo menos no voto Madre mía Ese papo no sabe ni cómo lo ha matado Son importantes, ¿no? Las votaciones Muerte triple, ¿lo has visto? No Con el Franco ¿Tú te vas a quedar ahí 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 ¿Yo? Yo no Ah, vale Yo es que voy para allá Porque se han respawn ahí Ya, vamos debajo del camión, loco Es que lo perro es que le he dado ¿Tú te vas? Yo no me un cigarro, perfa No Que no me queden Madre mía Eh, que me ha durado dos días, eh ¿Qué coño? ¿Qué coño? No, no me hay ¿Tú te vas a quedar? ¿A ir? Sí, a ir ¿Dónde amuno? Bueno, sí, gols A ver Yo creo que a ir no, eh Yo creo que sigue ante a ir Si yo voy a pegar ese tiro Dos mueren Me están tocando ya la punta de la polla Ya, eh Pero matalo, tío Qué malo eres Vas a aparecer por aquí Vas a aparecer por aquí Vas a aparecer por aquí Los dos lo sabemos Pero aquí no están todos, tío Aquí falta gente Ah, vale, que están aquí Bueno Eso creía Me cago en la Mano, este finde Tú vas a estar, ¿no? No, sé, probablemente Nos viciamos Que flipa Si subimos de nivel El man a full Yo por derecha Bro, por derecha Espérate, el juego te ha molado, ¿verdad? Sí Buah ¿Cómo? Menudo campero ¿Cómo puede ser que le meta la barreta a uno Y sobreviva Madre mía, loco? Hostia Bro, ayúdame a subir el tejado Vale, pero no te voy a ayudar más, eh Que quiero hacer 100 kills Que mira cuántas kills llevo ya Ya acabamos de empezar La segunda parte Antes casi me la saco Creo que me he quedado 90 o así No, 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 no Si, 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 si Ni uno se suba a torre En serio Les pillamos el respan, bro Yo sé dónde pillarlo Al lado del camión Pero es que Pero es que los cabrones Me cago en el otro, tío He tirado, he derribado a uno Me he cargado a otro Y no me ha dado tiempo a matar A la que ya ha derribado, tío Hostia Me he cargado a dos con la granada Granadero Muerte de atacante Creo que si matas dentro de la zona Son más puntos Si Son poquillos puntos más Pero son más puntos Eh, eh, eh Ya sé dónde están Derribado No morirás A ti nunca te ha pasado eso De que tienes uno delante Y de repente aparece otro Y otro Y otro Y otro Y no te da tiempo a matarlo Esto me está pasando ahora A ver We are capturing a position We are capturing a position We are capturing a position Ah, que hay un tío ahí arriba Tío, es que eres un guarro loco No, eso que haces ahí, diablillo Que eres un diablillo Que eres un diablillo Si, pero como Le pasa la bala entre las piernas Loco Le he encontrado así, tío Digo Si, yo soy donde aparecen también Pero el problema está en los que están dentro No, eso da igual No, eso da igual No, eso da igual No, eso da igual No, 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 no Me da igual lo de dentro También los cargo Mira dentro Vente, vente aquí atrás Aquí tiene que aparecer gente Donde estoy apuntando Por huevo Toma ya Me mata a huevo Vale, acaba de pasar uno corriendo Vale Ahora es la zona esta Donde estábamos nosotros Disparándoles antes No, eso da igual Me da un asco cuando está en bajada, tío Venga, ahora la otra voy a tomar Pshh 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 Yo estoy aquí en un sitio Matándolos aquí cuando aparecen Matalo Matadle Mierda, me he quedado sin balas Me ha reventado uno, bro Dios, ¿me puedes explicar por qué yo no le he dado y él a mi sí? ¡Vamos! 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 Hay que capturar la de posición ¡No! Ostia, 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 ostia Ostia, ostia, ostia El mando ¿Qué pasa bro mi chico? Se me desconecta ¿Qué se te desconecta bro? El mando Se te desconecta el mando Es rico ¿Sabes lo que también te voy a desconectar? La cara hostia Las neuronas de tu cabeza Las neuronas de tu cabeza Hay uno campeando Con el Franco ¿Yo? No, pero que me ha dado a mí unos cuantos tiros No me ha llegado a matar Pero darme me ha dado ¿Está campeando yo bro? Mira que camper Ah, que estás ahí ¿Qué, yo? No Hombre, claro ¿Yo? Sí Él Nosotros Vosotros Humillando a todos los de la partida Ese soy yo Ese soy yo bro Literalmente Esto que mierda de respawn es Tío Que no aparece nadie Te reventamos la cabeza ¿En serio? ¿En serio estás reventando la cabeza? Que va Sí Chaval ¿Te vas a quedar ahí en serio? A tu casa El marker Toma tonto En toda la cabeza Diablo El diablo El diablo Toma tonto Llévate la puerta Mira esto Toma Que es Claygo Con el Con el Franco Toma tonto Llévate la puerta Espérate Que eso lo derriba Que te mueras ya Pesado Toma tonto Tanto más Por favor Gilmarker Le de Gilmarker Loco Le de puto Gilmarker Y me mata A él A mí Toma tonto Ahora Esta partida Guardada